¡Suscríbete al canal! Después de los spin-off, a la tercera entrega le cuesta mantener el tipo y el factor sorpresa. Se han incorporado novedades jugables y visuales para recuperar la magia, pero el título ha perdido parte de su chispa y frescura. LittleBigPlanet 3 es un diamante en bruto para quienes nunca han jugado a la saga y para los fans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La trama de esta tercera entrega es floja. Incluso nos atrevemos a decir que su calidad es inferior a la vista en el juego de Vita. Tienes que despertar a los antiguos héroes de Bunkun, Oddsok, Tugel y Sub. Como ya es habitual, nos ponemos en la piel de Sackboy, el simpático personaje de trapo. Podemos disfrazarlo con prendas y complementos esparcidos por los niveles y puestos a la venta en PlayStation Store. También es posible importar la ropa de LittleBigPlanet 1 y 2. LittleBigPlanet 3 incorpora novedades jugables. Ante las limitaciones jugables de Sackboy, a Sumo Digital se le ha ocurrido la idea de incorporar a tres personajes secundarios con distintas habilidades. Su uso es limitado. Estos solo se pueden controlar en ciertos puntos de la trama. Tugel es un personaje que puede transformarse en una versión grande, fuerte y pesada o en una versión pequeña que cabe por cualquier rincón. Oddsok tiene cuatro patas, corre rápido y salta entre paredes. Y Sub se parece a una ave, vuela y coge objetos ligeros. Otra de las novedades son los Power Apps para Sackboy. Se han incorporado unos cinco, una especie de secador que succiona o expulsa aire, un gorro para engancharnos a raíles y cuerdas, unas botas para impulsarnos lateral o verticalmente y otro que ilumina en las zonas oscuras. Estas herramientas tienen el mismo problema que los personajes secundarios. Están desaprovechadas por su uso en niveles específicos. La historia de LittleBigPlanet 3 es corta. Incluye unos 33 niveles y por primera vez en cada mundo hay un escenario central para acceder a las fases. La tercera entrega es fácil y se puede completar en unas siete horas. Si quieres conseguir todos los objetivos ocultos, como es obvio, te llevará más tiempo y tendrás que jugar en cooperativo con hasta otro tres jugadores. El problema es que si son personas desconocidas cuesta entrar en los niveles y se sufre el tedioso lag en muchas ocasiones. El modo estrella es el editor de niveles. Ha evolucionado hasta el punto de que ahora se pueden crear fases con hasta 16 capas. Cuando en la anterior entrega lo máximo eran tres capas. Se puede crear todo lo que se imagina con las herramientas incorporadas y configurar la partida de nuestro minijuego o fase. Para facilitar la creación hay disponibles tutoriales. Además se pueden descargar los niveles, incluso los de anteriores entregas. Como ya sabes, es un juego infinito. LittleBigPlanet 3 se ha comercializado en Playstation 3 y Playstation 4 y como supondrás, ni es un portento gráfico ni se libra de los bugs. El título mejora en la nueva generación pero no se han trabajado suficientemente los detalles. No obstante, los escenarios siguen siendo originales, coloridos y divertidos. La banda sonora también casa a la perfección con los niveles y nos encanta. Y como ya es habitual, el título está doblado al castellano. Es un buen doblaje pero no tan fascinante como la banda sonora. En cada mente hay una porción de código que opera las funciones creativas. LittleBigPlanet 3 desaprovecha todas las novedades jugables. Sumo Digital ha intentado darle frescura a un juego explotado por los spin-off y que sigue divirtiendo en las anteriores entregas con el modo editor. ¿Hacía falta otro juego? A los fans quizás el título no les sorprenda, mientras que a los recién llegados les fascinará. La tercera entrega no es la mejor y aún es mejorable. Tú decides si viajar al paraíso creativo o darle la oportunidad a otro título. Todos en este orbe de los soñadores contribuyen con ideas. Ascienden por el cordón cerebro umbilical para aglomerarse en el cielo de las imágenes. El hogar de nuestras divagaciones creativas. Así que únete, pues siempre has sido y siempre serás muy bienvenido a LittleBigPlanet. LittleBigPlanet LittleBigPlanet LittleBigPlanet